Salcedo está marcado por el paso de la dictadura de Trujillo. El 25 de noviembre de 1960 se constituyó en el punto supremo de las acciones de la dictadura en contra de tres distinguidas hijas de este pueblo. Aquel día, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron asesinadas de manera brutal y a sangre fría en la cumbre Puerto Plata. El déspota Rafael Leónidas Trujillo había ordenado de manera expresa acabar con la vida de las llamadas mariposas. Hemos sido un pueblo que hemos producido grandes hombres y grandes mujeres. El 25 de noviembre de 1960, las tres hermanas habían ido a visitar a la cárcel de Puerto Plata a Manolo Tabárez Justo y a Leandro Guzmán, quienes cumplían una condena de tres años de prisión por supuestamente haber atentado contra la seguridad del Estado Dominicano. La acusación la había formulado la dictadura. Tabárez Justo era el líder del movimiento revolucionario 14 de junio, de cuya organización también era miembro Leandro Guzmán. Ambos eran dos reconocidos luchadores en contra de la tiranía. Manolo Tabárez Justo y Leandro Guzmán eran esposos de las hermanas Minerva y María Teresa. A raíz de su entrega, de su lucha, de su lamentable muerte, pues el pueblo dominicano despertó, abrió los ojos y decidió luchar decididamente contra la dictadura trujillista. La idea de conformar un movimiento que involucraría a las Mirabal surgió el 6 de enero de 1959, justo el día en que se consumaba la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro. Cuenta Leandro Guzmán que aquel día él y su esposa María Teresa caminaban por la calle El Conde cuando por accidente se encontraron con Minerva y Manolo, quienes los invitaron a la casa de Yuyú de Alessandro. Ahí se habló de la triunfante Revolución Cubana y de los movimientos en contra de las dictaduras en la región. Recuerda Leandro Guzmán que en algún momento Minerva Mirabal dijo, pero si en todos esos países han caído esos dictadores, ¿por qué aquí no se puede tumbar a Trujillo? La conversación siguió su curso y al final, cuando todos se disponían a marcharse, Minerva remachó y dijo, un momentito, nosotros tenemos que salir de aquí, no con la idea, sino con la decisión de conformar un movimiento de resistencia interna clandestino contra Trujillo. Eso fue inolvidable. Dijimos que sí, nos despedimos y nos fuimos, pero comenzamos a trabajar en eso. A partir de aquel día la vida de la familia Mirabal fue distinta. Llegaron las persecuciones, los apresamientos, las torturas, los pejámenes y finalmente la muerte. Pero también se puede decir que llegó la caída de la dictadura de Trujillo y se comenzó a abrir la puerta de la democracia. Las hermanas Mirabal son el símbolo de esta provincia. Ellas nos han colocado de manera definitiva en el mapa mundial. En su honor, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La propuesta la formuló el gobierno dominicano en 1999 y contó con el apoyo de 80 naciones. En su honor, también lleva su nombre una estación del metro de Santo Domingo y el billete dominicano de 200 pesos. En Conuco, donde vivieron los últimos meses de su vida, funciona la Casa Museo Hermanas Mirabal. Conuco es una comunidad de la provincia. Ahí se exhiben pertenencias suyas y de la familia y reposan en un mausoleo sus restos y los de Manolo Tavares Justo. Dicho mausoleo fue declarado mediante decreto extensión del Panteón Nacional. En Ojo de Agua, donde nacieron y se criaron, se encuentra un monumento en su honor. Ojo de Agua también es una comunidad de la provincia. Otro reconocimiento en su honor se produjo en noviembre de 2007, cuando el Congreso Nacional bautizó con su nombre a la provincia Salcedo. La provincia de Manas Mirabal constituye una provincia amante de la cultura, el folclore, el deporte. La provincia de Manas Mirabal colinda con las provincias Espeyat al norte y oeste, Duarte al este y con la vega al sur. Tiene una población de 92.193 habitantes, de los cuales el 51% son hombres y el 49% mujeres. Sus municipios son Tenares, Villa Tapia y Salcedo, que es su capital y el municipio con mayor población. Salcedo está ubicado en el Cibao Central a 150 kilómetros de Santo Domingo. En sus orígenes perteneció a la provincia de la vega, aunque con la creación de la provincia Espeyat, en 1885, la mayor parte de su territorio pasó a formar parte de dicha demarcación. En 1891 el Congreso Nacional nombró como Salcedo a lo que se conocía como el poblado de Juana Núñez. Sobre la fundación de Salcedo nosotros tenemos que hay varias versiones. Una versión recoge que un soldado de regimiento en tiempos de la colonia atravesaba estas tierras acompañado de su amante. En algún momento se detuvieron a contemplar la belleza del paisaje y preguntaron a un paisano el nombre del lugar. El paisano respondió que no tenía nombre. Entonces el soldado exclamó, ha de llamarse Juana Núñez, como tú, hermosa mía. Otra versión dice que se trató de una esclava negra, liberta, que se llamó Juana Núñez y que se asentó aquí en un predio cedido por su amo. Hay una señora de la vega que estaba casada con Baltazar Núñez, que fue gobernador, el primer gobernador de la vega en los 1506, que su mujer se llamaba Juana y adoptó el apellido Núñez. O sea, se llamó Juana Núñez porque el esposo era Baltazar Núñez. Esa de las tres es la más científica que yo tengo o he creído que es la más válida porque ese nombre de Juana Núñez reposa en las catedrales de la República Dominicana. Herminio Padrón Severé es un reconocido abogado y profesor de historia de varias universidades. Además hay constancia en la mayoría de los documentos de la vega de que esa señora existió en la vega, pero también hay constancia de un documento cuando ella compró estos predios. En 1896 el Congreso Nacional elevó a Salcedo a la categoría de municipio de la provincia de Espaillat. Lleva el nombre en honor a Francisco Antonio Salcedo, Tito, héroe de la Batalla de Belén. Dicha batalla fue librada el 27 de octubre de 1845 en el Cerro de Belén, en Dajabón. Para entonces las tropas de la República luchaban por consolidar la independencia nacional. En 1952 el Congreso Nacional creó la provincia Salcedo compuesta por los municipios Salcedo y Tenares. Salcedo y Tenares frente a la economía de la historia de los pueblos, nos consideramos como uno de los pueblos afortunados. La economía de esta provincia desde siempre ha girado en torno a la agricultura. Desde el punto de vista económico han habido dos renglones desde el principio de la fundación de la provincia y de la cohesión del espíritu de trabajo de sus habitantes. Esos productos han sido el café y el cacao. A mediados del siglo pasado la economía de aquí gozó de gran apogeo como consecuencia de la abundancia de café y cacao y de los buenos precios de dichos productos en el mercado internacional. Nosotros teníamos grandes fábricas como eran fábricas de chocolate, fábricas de helado, fábricas de zapatos, fábricas de cigarros. Mira bien, era un boom como llaman los economistas. En la actualidad a la producción tradicional se le han agregado otros productos. Y hoy esta provincia es una alta productora de aguacate y de cítrico. La provincia Hermanas Mirabal exhibe muestras culturales muy propias. La provincia Hermanas Mirabal tiene una gran tradición cultural. Hablando de cultura podemos citar como la principal muestra cultural que hemos tenido, la muestra de la cultura campesina. Luis Rafael López es director de la Casa de la Juventud y miembro del Festival Cultural Hermanas Mirabal. Fue un evento que se desarrolló en más de 20 ediciones en la década de los 80 hasta los 90. Y de ahí nacen diversas manifestaciones culturales que tenemos ahora. La más importante, el Festival Cultural Hermanas Mirabal, que es el evento cultural más importante en la República Dominicana después de la Feria del Libro. El Festival Cultural Hermanas Mirabal incluye presentaciones de grupos folclóricos, teatro, escultura, pintura, décimas, artesanías, grupos corales y otras manifestaciones artísticas. Surge para rescatar y promover los valores culturales y artísticos de aquí. El Festival Cultural tiene por metodología, digamos, la costumbre de dedicar cada edición a un pueblo de la República Dominicana y a un pueblo del mundo. El primer pueblo invitado del festival en el año 2007 fue el pueblo de Japón y el pueblo de Moca. En otras ediciones, el festival ha sido dedicado a San Francisco de Macorís y a Italia, a La Vega y a Estados Unidos, a Puerto Plata, Montecristi y Alemania, así como a San Juan de la Maguana y a Francia. Además de las heroínas Hermanas Mirabal, esta provincia ha parido otros personajes ilustres, como son Doroteo Tapia, héroe de la restauración. En su honor, Villatapia lleva su nombre. Rufino de la Cruz, quien murió junto a las Mirabal. Hugo Eduardo Polanco Brito, arzobispo de la Iglesia Católica. Jesús María de Jesús Moya, obispo emérito de San Francisco de Macorís. Antonio Camilo, obispo emérito de La Vega. Manuel Tejada Florentino, luchador antitrujillista. Cayo Báez, luchador antitrujillista. Otro destacado hijo de la provincia es Jaime David Fernández Mirabal, sobrino de las Mirabal, y quien fuera vicepresidente de la República durante la primera gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en 1996. A ellos se suman muchos otros. Gracias por ver el video.